Ando y ando, voy buscando En ciudades inmobladas Mi voz pregunta y me pregunta ¿Dónde vives? ¿Dónde estás? No me basta, no me basta Que de ti me estés hablando Tu voz escucho que me llama Tu rostro necesito ver Me dices ven, ven y me verás A ver tus ojos de verdad Y aguanto y sé por ti Me dices ven, ven y me verás A la muerte ya de ti Traigo vida para ti Todo sufrimiento faltó Lo viviste intensamente Siendo todo inocente Cuánta luz aéreo en tu rostro Esperanza no va a dar Esperanza no va a dar Las calles del amor más grande En este riesgo no te castré Me dices ven, ven y me verás A ver tus ojos de verdad Y aguanto y sé por ti Me dices ven, ven y me verás Ven, ven y me verás A la muerte ya de ti Traigo vida para ti No es el más grande amor Que 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 no es el más grande amor A la muerte ya vencí y traigo vida para ti Me dices ven, ven y me verás, abre tus ojos de verdad, mira cuánto hice por ti Me dices ven, ven y me verás, a la muerte ya vencí y traigo vida para ti Me dices ven, ven y me verás, abre tus ojos de verdad, mira cuánto hice por ti Me dices ven, ven y me verás, a la muerte ya vencí y traigo vida para ti Me dices ven, ven y me verás, a la muerte ya vencí y traigo vida para ti